El Centro de Acceso a la Justicia El Centro de Acceso a la Justicia El Centro de Acceso a la Justicia Paola Luna, la encargada del área social María Lucía Ponce La psicóloga del equipo Y la nueva adquisición Que es todo terreno Hace de todo un poco Así que somos este equipito Toda gente que tiene ganas De atender bien a la gente Primero y principal quiero decirles que Lo que vamos a hacer Hemos decidido bautizarlo El Centro de Acceso a la Justicia Y el nombre Con el que lo vamos a bautizar Va a ser de quien ustedes van a ver ahora Javier me va a ayudar a sacar acá esto Vamos, continuamos nomás Ahí estamos Este centro se va a llamar Como verán ustedes No hay Es un lugar que no tiene mesa de entrada ¿No? La mesa de entrada suele ser La mesa de entrada suele ser Un lugar que pone distancia Entre el servicio Y el usuario Y la verdad que nosotros no queremos Que en este lugar haya ninguna distancia Estamos esperando que la comunidad Se integre con nosotros ¿Por qué decimos la comunidad? Y no decimos que esto es un organismo del Estado Porque la verdad que nosotros creemos Que en todo este momento Que estamos viviendo y lo que se viene Lo más importante es que nosotros Valoremos y clarifiquemos Cuáles son los objetivos comunitarios ¿No? La comunidad es la base de todo El Estado es un instrumento La comunidad es lo que genera Lo social, lo político, lo económico No hay un kiosquito que se desarrolle Si está en el medio de la nada Si no tiene su comunidad alrededor No hay un supermercado que venda Si no tiene comunidad alrededor No hay nada que funcione Si la comunidad es la que no funciona Por eso nosotros nos proponemos Más objetivos comunitarios Que objetivos de pensamiento Desde el Estado Y cuando nos proponemos objetivos comunitarios Tenemos el deber De pensarnos Adentro de esa comunidad Y cuando nos pensamos dentro de esa comunidad No nos queda más que analizar Qué es lo que nos está pasando socialmente Y permítanme hacer dos o tres reflexiones Porque esto va a ser muy cortito nada más Permítanme hacer dos o tres reflexiones La primera La primera Es que estamos en el marco De dos mensajes Que claramente están cruzados En nuestro país Un mensaje es un mensaje de odio De gente que no tiene Muchas veces Que tiene algún resentimiento Que tiene alguna construcción En su psicología Y su mirada De la política Y de la sociedad Que Que Tiende a descartar al otro O que tiende a decir Que la Que parte de sus problemas Tiene que ver con la culpa de otro Entonces Dejamos como comunidad De hacernos cargo De cuáles son nuestros problemas Tenemos un problema como comunidad Tenemos problemas como comunidad Hay una franja de la gente Que con ese mensaje de odio Lo que hace Es decir Permanentemente Claro Estamos así Porque la culpa Está en otro lado Nunca Asumir que la culpa También la tenemos nosotros En parte Y la verdad que Hay un segundo mensaje Que es un mensaje Ciertamente De bastante desesperación Digamos Que también Para ponerlo de alguna manera Se vio reflejado En lo que fueron Los momentos electorales Hay un montón de gente Desesperada En nuestra sociedad Y en nuestra comunidad Hay un montón de gente Que tiene La Que está Hay viejitos Que están Solos en su casa A veces Desatendidos Por las propias familias A veces Yendo a comprar Verdura Porque por lo menos Con el verdulero Pueden hablar Pero hay como una sociedad Y una comunidad Que tiene cierto estado De abandono Sobre esos viejos ¿No? Lo digo viejo Carinosamente Pero Jubilados No jubilados Gente que está en su casa Gente que a la familia Que cumple sus objetivos Desde lo que están Laburando Para sus hijos Y por ahí Los viejos Terminan siendo Como una carga El pibe que está Desesperado Porque tiene adicciones Y tenemos una sociedad Que tampoco Se hace cargo De que tiene que estar Ahí al lado La madre Que tiene una situación De violencia Con sus hijos O con su esposo Y tiene dos hijos Y no puede tener La cuota alimentaria Resuelta Está en una situación De desesperanza De cierto abandono ¿No? Hay un poeta Argentino Y escritor Que se llama Leopoldo Marechal Que Tiene una frase Que a mí siempre me encantó Y él dice En el momento De desesperación Los pueblos Ponen mensajes Tiran al mar Mensajes Adentro de botellas Dicen ¿No? Mensajes de desesperación Y dicen Los pueblos Tienen memoria Y los pueblos Recogen esos mensajes Y los ponen En su memoria Yo tengo mucha confianza En nuestro pueblo Y en nuestra comunidad Muchísima confianza Tenemos que tener Herramientas del Estado Que sean capaces De tomar Esos mensajes De desesperación Que la gente Nos está dando No decir Ay que desgraciado Están haciendo esto Porque está Está mal Lo que están haciendo O criticar Al que nos da Un mensaje De desesperación La gente Está pasándola mal Y nosotros Tenemos que ser Un brazo Que los pueda abrazar Que pueda estar con ellos Si quieren Para eso Hay Que no esconder La cabeza Debajo de la De la almohada Y para eso Hay que tener Mucho coraje Para salir A buscar A esa gente Hay que tener coraje Que era Lo que siempre Tuvo Jaime De Nuevares Siempre El coraje De ponerse al lado De la gente El coraje Como dice la frase Que tengo atrás mío Tengan coraje Nosotros acá Vamos a hacer Un pequeño estamento Que tiene ganas De resolverle Cosas a la gente A la gente Que está desesperada La gente que está Con grandes problemas Los invito a todos A que salgamos A buscar eso Salgamos A darle un abrazo A la gente Que no la está pasando bien A la gente A la gente que tiene Problemas en su casa A la gente Que tiene que resolver Un conflicto Y no encuentra La forma de hacerlo Somos un centro De acceso A la justicia Pero la justicia No solamente El aparato judicial No solamente Los tribunales Sino la justicia social Que hoy Está ciertamente Cuestionada Por algunos sectores Esa justicia social Es parte De los principios Y de los valores Que nosotros tenemos Que se alinean con esto Con este prócer Nuestro Neuquino Que fue Jaime De Nevares Y que se alinea Con la gente Que está todos los días Como le pasa a Javier En su localidad Buscando cómo resolverle Los problemas a la gente Y cómo mejorar La situación de la gente Así que Vuelvo a agradecerles Decirles que este Va a ser un lugar De la comunidad Que están todos invitados Que están todos Que vengan Que acá vamos a articular cosas Vamos a hacer cosas Para los jubilados Vamos a hablar Un programa para trabajar Con los jóvenes De las escuelas secundarias Para que vuelvan a escribir Se va a hablar Un concurso de cuentos Con ilustraciones Para los chicos De las escuelas secundarias Vamos a alargar Un programa con los jubilados Que se va a llamar Cadena de favores Y que no sé si se acuerdan De la película hermosa Cadena de favores Vamos a hacer un trabajo Con ellos Vamos a ir a la búsqueda Y vamos a tener algunos acá Pero muchos vamos a estar En el territorio Los problemas están allá A veces el Estado Hace el camino a la inversa Que lo vengan a buscar Que le golpeen la puerta Bueno nosotros vamos a hacer A la inversa Vamos a ir Vamos y buscamos Los problemas donde estén Para intentar solucionarlos De vuelta Muchísimas gracias Agradecerles A todos en particular Porque la verdad Que es un gusto Que estén con nosotros acá Y a los medios de comunicación Que también nos acompañen Que nos ayuden A difundir esta propuesta Y esto es un lugar Que va a ser para la comunidad Así que muchas gracias Puedo hacer una pregunta Quedamos abiertos Pablo Entiendo como medio de prensa Y también como ciudadano Bueno Muy acertada La decisión De otorgar el nombre A Jaime de Libares Pero yo quería Ampliar este Conceptos tuyos Porque no es en vano El nombre Vos lo mencionaste Como un crucer Pero vos estuviste relacionado Precisamente Estoy hablando Hace 25 años A la causa A Jaime de Libares Y después te comento Por qué Si Yo nací en la militancia Política En el seguimiento De Jaime de Libares De las ideas De los principios Y los valores de Jaime Que son En parte Los principios Valores Y ideas Que hoy tiene Francisco Papa Francisco Cómo hacemos Para entender Que nos tenemos Que poner del lado De los que No la están pasando bien Somos una comunidad Somos todos hermanos Imagínense Una gran familia Al hermano Que no le está yendo bien Normalmente Los hermanos Intentamos ayudarlo Para ayudarlo A que no se retrase Que no se vaya Ya que no Eso mismo Intentamos hacer nosotros Esos mismos Son los valores Que tienen que ver Con la justicia social Y con Con El cuidado De la casa común Con el cuidado Del medio ambiente Son todas cosas Que Jaime Las tenía En su concepto En su En su Mirada Más integral De la vida Digamos ¿No? Su acompañamiento A las comunidades indígenas Su acompañamiento A los obreros De Chocón Su acompañamiento A las grandes luchas Que hubo En Neuquén Son para nosotros Un modelo Un modelo a seguir Bueno Te comento En el año Noventa y siete O noventa y ocho En lo que era Patagonia Televisora Color Estábamos haciendo Un programa Reflejando precisamente La vida y obra De Jaime de Nuevares Bueno Yo hice la producción Y la conducción El de Ardubillo Y estábamos saliendo Al aire Y mencionan Está por llegar Un joven abogado De Neuquén Para sumarse A la charla Yo fui a abrir La puerta Era cerca De las once De la noche Y eras vos Que estabas arribando A esa parte ¿Cuántos kilos menos Daniel? Y gana Pasaron veinticinco años No, bueno Te agradezco Que también me conmueva Un poco Lo que me decís Porque Es parte de nuestras Luchas de siempre En ese mismo momento Te quiero decir que También me recibía En Zapala Un médico joven Con su señora Que era Eduardo Fuentes Y Patricia Fíjate si las militancias Nuestras No están No están cruzadas ¿No? Momentos Durísimos En ese momento De la vida política Fueron cinco o seis años Del noventa Del noventa Al dos mil cinco Para ponerlo de alguna manera Una década Muy difícil Que se sorteó Con esta mirada De la vida ¿No? Yo creo Por eso siempre digo Que soy recontra optimista Creo mucho en los pueblos Creo que hay que interpretarlos Que hay que saber recibir El mensaje del pueblo Las cachetadas Que el pueblo te da Y aprender a que Hay que intentar Mejorar desde esta mirada Pero con esta mirada Con esta mirada Que no tienen tiempo casi De mi parte Una pregunta más Y como medio de prensa No puedo obviarla El centro de acceso A la justicia Y teniendo en cuenta La época electoral Que estamos Tan candente Depende del resultado De las elecciones No Nosotros Por ahí quiero aclararlo Porque es un tema Medio complicado Nosotros Dependemos De ACARA Que es una asociación De concesionarios De autos De la República Argentina Que tiene un convenio Con el Estado Que financia Todos los centros De acceso a la justicia El alquiler Los trabajos De las compañeras Que están acá Así que no depende De la mirada Solamente electoral Por supuesto Si dependemos De las políticas públicas Que se instalen Hoy hay dos o tres Políticas públicas Nacionales Muy fuerte Que el centro De acceso a la justicia Está haciendo El acompañamiento De las mujeres En situación de violencia Las mujeres En situación De sus hijos Con problemas De cuota alimentaria El acompañamiento A los mayores Hay toda una lógica Que acompañamos Pero que no tiene que ver Con continuidad O no electoral Si tiene que ver Con la continuidad electoral Lo que vamos a empezar A hacer ahora Que van a hacer Una serie de charlas En Zapala En Mariano Moreno En Baja del Agrio En Las Lajas En Ococue En Caviagüe En Copagüe Que son Que tienen que ver Con En este marco Hacia donde van Nuestros derechos Lo que la sociedad Y la comunidad Ha obtenido Hacia donde va Si creemos Si creemos Que esta comunidad Quiere menos educación O quiere más educación Si creemos Que esta comunidad Quiere más salud O menos salud Si creemos Que esta comunidad No sea el Estado Ni los políticos Ni la ¿Qué queremos como sociedad? Y la verdad Que nosotros Ponderamos la idea De tener Más educación De tener mejor alimentación En el pibe Que tiene dos o tres años Y que su Su cabecita Va a funcionar mejor O peor Si se alimenta mejor O se alimenta peor Durante esos primeros años de vida Eso para nosotros Son los debates Que la sociedad Se tiene que dar Hoy El día Más allá De los instrumentos ¿Viste? Porque Discutir instrumentos Ya nos ha pasado En este país Se nos dio En un momento Por discutir el tren Si el tren Servía o no servía No si el Estado Lo manejaba bien O lo manejaba mal Resulta que el tren Lo terminaba sacando O sea Terminamos discutiendo Un instrumento Que es como si yo Discuto el martillo Digamos El martillo Que puede servir Para martillar un clavo O para pegarle Un martillazo En la cabeza de alguien Digamos Uno lo usa bien Y el otro lo usa mal Entonces Nosotros no estamos Dispuestos a discutir instrumentos Queremos discutir objetivos Y en ese sentido Los objetivos Tienen que ver Con los derechos Y también Las propuestas políticas Que indican No, nosotros vamos Esto lo vamos a sacar Porque después Hay que decirle A un chico discapacitado Que tiene la posibilidad De entrar En el 4% En la estructura del Estado Porque tiene un derecho Garantizado por ley Que se lo vamos a ir a sacar Hay que decirse Que ese chico Esta comunidad Lo descarta No, nosotros no lo vamos a descartar Vamos a darle la batalla La lucha Para que ese pibe Siga teniendo derechos Así que bueno No, nosotros vamos a ir a sacar